He pedido una cosa que va a estar muy, muy chula Pido un poquito más de paciencia Solo un poquito más Lo voy a probar, lo siento, tío Tengo un hype, eh, tengo hype Voy a pedir a Sobena, por cierto Tío, no sé qué hacer, eh Bueno, ¿qué hemos pedido? Bueno, han pedido tú, eh Esto no cuenta como que me saltó la dieta, eh Me voy a comer yo Y voy a estar definiendo un año más Esto está mejor que el burrito Este está duro, tío Es como, fuck Estamos aquí, rodeado de ganadores 6.50 AM Aquí, ganando Yo no veo ninguna panza por aquí, eh Madre mía, madre mía Chavales, bienvenidos a la vida del trap 94 Ha llegado el día Hoy tengo examen a las 9, ¿vale? Y por eso me levanto hasta ahora Me he puesto la alma a 6 y media Y bueno, entre que me he despertado Me he preparado el bol de cereales Que no voy a hacer la broma De fufi, ya no tengo desayuno No, hoy no lo voy a hacer Está riquísimo No voy a hacer ayuno No lo voy a dejar esto para casi cuando me vaya O desayunar a una hora más normal ¿Por qué? Porque después me veo que te cagas Entonces prefiero tomarme esto Me hago lo que tenga que mear Y que no me entren ganas durante el examen Porque yo por la mañana bebo, 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 bebo No me voy a beber la botella de agua Como casi todas las mañanas No lo voy a hacer Porque luego a la hora, hora y media Estoy que no paro de mear Y no voy a salir del examen 3 veces, la verdad Hoy me he pesado, he pesado 80 con 10 He pesado 0 con 4 menos que ayer Pero sigo pesando bastante O sea, yo pensaba que iba a estar por debajo de los 80 Ya bajando Pero bueno, parece que ha pegado un rebote No sé si esto va a seguir bajando No sé, coño Supongo que tema examen es estrés Horario raro de golpe Pues hombre, se habrá visto afectado He dormido 5 horas 54 Menuda mierda Y ayer dormí 5 horas 47 O sea, llevo 2 días durmiendo fatal Y eso seguramente también afecte a No sé si el rendimiento Porque ayer entrené bien Pero al tema del hambre que tenía ayer Seguro que me ha afectado Lo bueno que el domingo Mira cuánto dormí Fucking 9 horas con 17 Este día me corroné, la verdad No sé qué hice, pero Ah, sí, estaba mal Me fui a dormir pronto Ya mañana Bueno, hoy Cuando me vaya a dormir Dormiré lo que me salga a los cojones Porque mañana no tengo que madrugar Vamos a dar el último esfuerzo Voy a aprovechar para pegarme el último rep Bueno, último repaso será Durante el metro Ya sabéis que en el metro Aprovecho para estudiar No estoy leyendo porque Aprovecho para estudiar Voy a mirarme por aquí Alguna cosilla más de los apuntes Que no sé ni de qué va a ir el examen realmente No porque no me lo haya mirado Que sí Sino por preguntas abiertas De cómo harías esto En una empresa Y por cierto, después debo ir al gym Me toca Empuje Otra vez empuje Bueno, 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 bueno Son la una Y ya estoy aquí Horrible, eh Vamos por partes, vale Lo primero de todo Tengo mucho hambre Y quiero comer Así que voy a comer mientras hablo Lo siento Me acabo de hacer la comida, tío He desayunado súper pronto Y sí, de normal Como hasta ahora Pero no desayuno a las 6 y media de la mañana Así que A comer Uff He hecho el examen ¿Cómo me ha ido? Yo digo que Ok No sé que no te sacaré Es el típico examen que puedes sacar un 10 de genio O puedes sacar un 0 Pero yo creo que me da lo justo para probar Ya veremos a ver qué tal No sé cuándo los corregirán Porque estos sí que tardarán más Porque es escrito Y no lo puedes poner en una máquina Pero bueno Confiemos en que apruebo Ya me he quitado un examen Y solo me queda uno más El del viernes Hoy no creo que estudie La verdad Me da mucho peor esto Y no están Y es el menos complicado de los tres Por bastante diferencia O sea es una fácil Con bastante diferencia Y bueno Después del examen Me he estado con unos chavales de clase Que hacía tiempo que no veía Y nada He ido al bar ahí Me he tomado un café con ellos Me estaba hablando No sabía que por tener el B2 Me puedo quitar 6 créditos de la carrera Que es una asignatura Entonces tío Para el año que viene realmente Joder man Estoy ahí explicando ingeniería de créditos Y yo flipando Digo hostia puta tío Pues me tengo que poner ya a mirarlo Si hacer una asignatura está guay Pero tío Tienes que hacer el examen Que puedes aprobar o suspender Y luego aparte Tienes que ir cada semana A las clases obligatorias Suena muy bien Pero como la asignatura Ha sido un rollo La has cagado Me han recomendado también Que haga la asignatura de Que era juegos de empresa Que se ve que está bastante chula Y que encima no hay examen Entonces Hostia Va bien hablar con peña Porque al final Yo de estas cosas No me entero mucho Son clave después Para decir Joder tío Ojalá haberlo sabido Pues ahora ya lo sé Bueno Tengo que tener empujes No creo que tarde mucho Hoy en ir al gimnasio Creo O sea no sé Es que es un día un poco raro tío Voy a aprovechar Porque digo Joder Hoy me quiero ir a dormir pronto Pero también quiero dormir bien No sé qué hacer Sí que tengo como un poco La inercia de estos días Haber dormido poco Y haberme levantado y madrugado Y me gusta este horario Pero no sé si soy capaz Luego de mantenerlo Porque cuando empiezo Con los streams Me vuelvo loco Y hoy me gustaría hacer stream Ah por cierto No sé si lo veis Pero me ha llegado ya la depiladora Y me he estado depilando también Es que he hecho bastantes cosas Desde que he vuelto O sea De que graba el clip A que estoy grabando esto El examen Que se tío Tenía que venir a casa Estar en el bar Ese ahí Madre de dios Tío Fufi Madre de dios Ahora ponte a hacer cosas de la marca Porque llevan enviado correos Que tengo que responder Estoy muy liado La verdad Pero bueno Lo primero de la comida ¿Me se ve o no me se ve? Un examen menos Y espero probar Espero Hasta el final Me he liado Sí No me he liado con el fufisito Que no sé por dónde coño está Pero bueno Me he puesto aquí a hacer cosas Que tengo que adelantar Del tema de la marca He pedido una cosa Que va a estar muy muy chula Lo malo que los tiempos de entrega Y todo el rollo Es un O sea Es una locura Ojalá hacer así Y tenerlo ya Pero bueno Ya una vez que me quita exámenes Pues tío Ya sabéis que ahora mismo Una de mis prioridades Es tirar esto para adelante Llevo mucho tiempo Con el tema de la marca Para sacarlo Y cada vez está más cerca ¿Vale? Así que Pido un poquito más de paciencia Solo un poquito más Que ya casi están Todos los detalles Estamos avanzando Y quiero deciros una cosa Que me acaba de llegar Un paquete ahora mismo Ahora no lo puedo enseñar Pero cuando os estoy viendo el vídeo En principio sí Y si no Que me metan en la cárcel Y Y Y me ha llegado esto De MyProtein Que se ve que han sacado Una nueva gama de pre-workouts Y hoy le voy a dar un poquito al taste Yo esto no sé si lo puedo probar ya O no Sé que no lo puedo enseñar El día que me está llegando esto Pero creo que el 20 sí Y como lo estáis viendo el miércoles Os lo voy a enseñar ¿Y qué es esto? Bueno, él sacó una nueva gama Que se llama Origin Claro, lo voy a poner por aquí Bueno, voy a enseñar el paquete En general Lo que es Yo esto no me he enterado Hace nada O sea, creo que No sé ni si se puede comprar Pero bueno Es el Origin pre-workout Orange mango soda Luego Otro pre-workout Es que hay como Diferentes versiones ¿Esto qué sabor es? Passion Fruit Twister Me cago en La isla del encanto La pasión Y luego por aquí Son diferentes Cada uno tiene sus cositas Y pump pre-workout Sour apples Uf, a mí la manzana No me da buenas Buenas vibes Pero bueno Voy a enseñaroslo por aquí Porque no me ha informado Realmente de qué hace cada uno Pero cada uno va como aparte Y tienen sus cositas Bueno, sí Por ahí estoy haciendo la mini Para el capítulo anterior Y bueno A ver esto ¿Qué coño es? Steam Free Dry Scoop Y pre-workout normal Esto creo que es Pre-workout normal Es que no lo sé bien, tío Me cago en la puta La voy a liar, ¿eh? No quiero haceros aquí Mala promo ni nada Pero bueno Me puedo informar Y os lo miro El packaging Tiene una pintaza O sea, esto es como El, el ¿Cómo decirlo, tío? Esto, el tacto Es súper Yo qué sé, tío Me gusta tocarlo Es raro No, no, no No había tocado nada así Hostia, el packaging Está súper guapo Me dan ganas de probar El Passion Fruit Twister, ¿eh? Me cago en Y bueno, ya veis las cosas Que llevan aquí de cafeína Este creo que no lleva cafeína Este de manzana Creo que no lleva Es como rollo pump A ver las cosas que llevan Los ingredientes Lo ponen aquí Mucho texto Este lleva 147 Y este lleva 300 Este va a ser el más cargado, ¿eh? Este va a ser el loco Así que ahora que como estoy Pasándolo un poquito mal Con tema entrenos y tal En la definición Mira, me ha venido de puta madre Realmente esto Para darle un pequeño plus Sabéis que estoy aquí Con el café y todo Pero el café No me afecta Yo creo que esto Sí que va a ser Para volverme loco Esto Claro, aquí La dosis la carga el diablo A lo mejor un scum No lo noto Pero si me meto 4 o 5 A lo mejor Sí que me voy Para ver a Cid Vale, ya sé Por dónde van los tiros El pre-workout normal Es igual que el Steam free Solo que el steam free Lleva lo mismo Sin cafeína Esto para los días Más suavecitos O los días que quieras Tener un poco El pump Y la betalanina Y todas las cosas Que te vienen Betalanina, citrulina, alginina Pues oye Si quieres un pre-entreno Sin estimulantes Esta es buena opción Pero Si quieres toda la apuestada Al final vas a tener que optar Por el pre-workout ¿Qué es un pre-workout? Pues tío Esto te lo metes Y vas a entrenar más a tope Siempre os digo Cuidado con estas cosas ¿Vale? Porque las carga el diablo Si os pasáis de dosis Os vais a empezar a encontrar mal Seguramente os dura la cabeza Yo soy el primero que se ha pasado Hay que saber Usar estas cosas ¿Vale? Por mucho que te venga un bote No tienes que tomarte un bote a la semana Tú puedes esto Y te puede durar mucho tiempo No os paséis ¿Vale? Y cuanto menos toméis mejor Pero sí que hay días puntuales Como por ejemplo Hoy mismo Yo que me he levantado a las seis He dormido una mierda Y que me va a venir de puta madre Meterme esto Para sacar un entreno con más Pum Para estar a tope ¿Vale? Pero tampoco para todos los entrenos Para días especiales O días que estás más reventado Pues lo aconsejo Si tú eres un reventado Y cada día necesitas meterte esto Para entrenar Tienes un problema La verdad Tienes un problema gordo ¿Vale? Sí que está bueno Y le meten buen sabor Para que esté guay Pero tío Tampoco puedes depender De esto todos los días ¿Vale? Como ayudita está chulo Pero con cuidado Y luego tenemos el dry scoop Que esto lo que entiendo Es que te lo metes Está hecho específicamente Para metértelo en la boca Guau huele bien ¿Eh? Y eso que está tapado Huele a mango Lo voy a probar Lo siento tío Lo voy a hacer un taste La verdad Yo hoy no voy a ir con este Porque creo que este Es para días suaves Pero o le meto al gordo O le meto al chill Pero vamos Creo que por scoop Es que no sé Claro Es lo mismo Realmente se parece mucho El chiquitín del grande Lo que pasa es que el chiquitín Está más hecho Para que te lo metas en la boca Y este en teoría Lo tienes que mezclar con agua O eso es lo que estoy entendiendo yo Pero vamos Estos son productos Para trajardearla Realmente falta como tal No os hace Sí que os puede dar un pump En el entreno Pero Ah es que si no tomo por entreno No me voy a poner como un fufi A ver Ni es que tomando Lo te vas a poner como yo Porque soy Jesucristo Pero Ya sabéis que los pre-workouts Ayudan Y notar si se notan Porque vamos Te va a empezar a picar Todo seguramente Y te vas a volver Mega loco Así que Vamos a dejar este Para el lado Y voy a meterme Esto de aquí El chiquitín Hoy me voy a meter el chiquitín Y como me tengo que ir A entrenar Me lo voy a meter Uy que me ha sonado eso Tiene muy buen olor Bueno Recordaros Mientras abro esto Con muchos problemitas Que si queréis Pillar cualquier cosa De MyProtein Tenéis el código fufi Que es el más apretado Y bueno Que vais a llegar Bien ready para un día Huele bien cabrón Se huele a las chuches Estas que son Corazón La mitad rojo La mitad naranja No me gusta A mí oler polvos En Youtube Imaginas tío Hostia A ver es polvo blanco Obviamente Tampoco os pedáis aquí Que esto sea Breaking Bad Voy a metérmelo en la boca Y voy a ver que pasa Venga fufi Vamos a probarlo Hacía tiempo Que no me metía A pre-workouts Hacía tiempo Pero hoy es Necesario Dry Scoop En teoría pone Que esto es pa' la boca No la quiero liar Parece esto La mesa de mezclas De drink Es que parece esto Vamos A vuestra salud Jugadores Os desdivito este vídeo O está cerca O ya lo han sacado Así que Voy cargado Hostia puta Que va cargado Lo paga el diablo Diablo manín Está bueno tío Se puede tragar esto Sin agua Es sin agua tío Porque digo Guap Se nota el sabor Pero no mucho Me la acabo de meter Sin agua Y se chupa Súper fácil O sea Mueves un poco la lengua Y se te deshace ahí Uff Es que me voy a enganchar Un poquito más Es como si fuera azúcar tío Esto está muy bueno cabrón Dios me está saliendo La sonrisita esta De que ya se me activa El pre-workout Cuando te empieza A doler esto de aquí No sé si os pasa alguna vez Que habéis tomado alguna chucha O algo y se te empieza A doler esto Gua está tope de bueno Espérate que no le caiga Alguna de esto más Joder Me ha activado ya Bueno estos dos Los probaremos otro día Tengo un hype Tengo hype Hostia esto Todo que de wild rice coop Me encanta loco Un workout Uff Cara de miniatura Así que eso Nada acabo la miniatura Y nos vamos a entrenar Oh shit Bueno Pues empezamos ya El entreno empuje Sabéis que de normal Suelo empezar con un press plano Pero bueno Si habéis visto los últimos capítulos Os dije que Era un poco raro Empezar con mancuernas Y luego la serie esa Con mancuernas Otra vez hacerlo plano Que no tenía mucho sentido Se lo dije a Libón Y lo que ha hecho Es meterme una serie Entre 7 y 9 Al empezar De inclinado Y luego son dos Al fallo con mancuernas Entonces no sé si ha sido Bendición o castigo Se me hace raro Empezar con un ejercicio Que solo hago una serie Pero bueno Pero bueno Eso no es el que usa Para dar el flojo Tengo El entreno de hoy Es una serie de esto Dos de un plano Multipower Dos de peck deck Dos de Mancuernas plans Al fallo Luego Tengo elevaciones laterales Elevaciones laterales Y elevaciones laterales Entonces bueno Típico entrenamiento De la vida El trap Voy a concentrarme Y le doy a 7 y 9 Joder Se pone personal Esto ya Dios Mueve Joder 75 kilos por un lado Ni tan mal Bueno Me toca ya Pres plano Tengo que deciros Que esta multipower Va más Va más fluida Que la otra Se nota un poco El power up Tendría que apuntarme Cada día Si la hago en esta O en la otra Pero bueno Viendo lo que tiré La otra semana Yo creo que con esto Me tiene que salir Primera sería 8-10 Y la otra 10-12 Así que vamos a darle ya A reír cero Y si fallo Pues fallo Y si fallo Pues fallo Tío Porque esta camiseta Me hace fuerte Dios Bien pillado De puta madre De puta madre De puta madre Dios De puta madre ¡Suscríbete al canal! Pónmelo de primer ejercicio, pero es como en cuernas. ¿Tienes miedo de que le meta aquí la trajada de hada padre? Hombre, de meter esto después de tres ejercicios de pecho, pues tampoco voy a tirar el máximo peso. Igualmente voy a hacer al fallo con las de 45. Ya sabéis que aquí solo hay hasta 50. Así que mientras tenga margen para seguir mejorando, de puta madre. Vamos a ver cuántas salen e intentaré que no me caigan en la cara, por favor. Tienen polvo, esto no las toca nadie ya, tío. Imagínate de 50. ¿Cómo coño se me han caído los cascos, tío? ¿Cómo coño se me han caído, loco? Bueno, 10. Voy a bajarme un poco el peso para la siguiente. Sí que, tío, me noto bastante puteo a la hora de colocármelas. Pero bueno, es un precio a pagar. Así voy más nerfeo aún. Bueno, pero bueno, mientras no me caigan en la cara, la vida me seguirá sonriendo. Bueno, después de el infierno en pecho, toca el infierno de hombro, que no te sé decir si incluso eso está peor. Pero bueno, ya tenemos la mitad de un trenito hecho. Sí, estos días, tío, con el tema exámenes y eso, vengo un poco sin ganas, entre comillas, de que, joder, tengo que cumplir. Pero no es que esté en mi casa y diciendo, guau, ¿cuándo quiero entrenar? Pero bueno, eso a mí me da igual. O sea, yo sé lo que quiero. Y hay días que te va a apetecer más, hay días que te va a apetecer menos, obviamente. Pero la cosa es no dejarlo. O sea, la gente que por entrenar muy fuerte cuatro días, nosotros se ponemos fuerte. Entonces, no conozco a nadie todavía. Que haya entrenado un día súper, súper bien, haya hecho dieta súper, súper bien y se haya puesto fuerte. Esto es una carrera de tiempo. Hay más cosas, tío. Si tengo que estudiar exámenes para sacarme la carrera, pues me voy a sacar la carrera. No voy a dejar la carrera para entrenar un poquito mejor. Así que me supo la polla. Quiero el arco de la condena. Si no sufro, no me gusto. No voy a dejar la carrera. 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 Bueno, ya sabéis que la drop set la hago con mancuernas también hoy, porque el bolea es bastante engorroso, pero bueno, me apaño bien. Llego a este ejercicio ya, estoy muerto, menos mal que es algo más analítico, pero hostia puta eh. O sea, la fatiga que llevo acumulada en los hombros, sobre todo en el lateral, es para estudiarla, al menos me crecen la verdad. Sincronización Andrea Batista. Oh. 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 Madre mía, me pican los cocos de una manera, los tengo súper bombeados, pero bueno, voy a ver qué tal, cómo va la cosa, cuánto pesa hoy, tío, no me acuerdo. Bueno, fíjate y quítate la ropa. Sí que me veo más borradito de aquí, un poquito más retenido, yo creo que puede ser el examen, haber dormido mal, no saber qué coño debe ser, pero de venas, de hombro y brazo, bastante, bastante decente, no creo que tenga que ver tanto, pues que me he depilado, porque no las pelotas aquí, pero por la zona del hombro, bastante redonda, de perfil y tal, guay, guay, y el pecho, pues bueno, el día de pecho se raya más de la cuenta, y muy bien, y pierna, aceptable. Mañana tengo pierna, mañana la veréis mejor, pero bueno, para que veáis que no me la salto, mamones, haced de esto vosotros, quitáis el pantalón largo a ver cómo estáis. Bueno, bastante bien en general, no sé si tengo alguna cosa, si quiero enseñar, pero bueno, semanas, voy a decir así, entre comillas, complicadas, que hay pues más eventos canónicos de lo normal, pero bueno, cuando acabe ya de exámenes, se apruebe y todo, pues volveremos a la normalidad y a tener la vida full culturista, durmiendo todo lo que me salga de los huevos, aunque para el examen que viene tampoco creo que me quite mucho el sueño, eh. Yo creo que bien, molaría salita de posting o algo, pero la han tirado, tío, la han destruido. A ver qué tal la revisión, tío, a ver cuánto peso, porque estoy pegando unos subidones que no me molan un pelo, el Ibon me va a decir, fufis, fufis, te estás portando mal. Encima que tengo más hambre de lo normal y subo de peso, si es que me cago, eh. A lo mejor es que estoy ganando músculo otra vez, no lo sé. ¡Oh, mierda, no, rampa! Pero en general muy bien, eh, muy bien. El fufis está retenido de agua. Bueno, quiero dejar claro que cuando digo que estoy retenido o que se me va a sinchao, son cosas súper, son detalles, o sea, vosotros seguramente entre la calidad de la cámara que se pierde en YouTube y todo el rollo, y que no estáis en persona y que no sois yo para verme tanto, ni os deis cuenta y diréis, fufis, estás fumado, pues estás igual, cállate. Pero bueno, son tonterías. Mira, lo del pecho sí que es lo más difícil de decir. Parece un canguro. Si hago así o hago la... Dios. En persona se ve más. Si no se ve en full blanco, tío, que sí, esto ya está la polla. El día que me veáis en persona diréis, fufis, ¿está fuerte o no está fuerte? Pero por imagen y por vídeos, así que me saco. Entre que es un trípode y que no me sé grabar bien, pues bueno, os lo imagináis que estoy fuerte. Así que bueno, 10 minutitos de bici y luego cuántos pasos me quedan... Sí, ahí me quedan 3.000 puñetas. Y nada, al cardio. Creo que nadie ha tocado esto. Bueno, voy a dejarlo en el 8. Caí en el 9 y me vino un poco grande, la verdad. No os voy a mentir. Y bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? 10 minutos perdiendo un pulmón. Y menos mal que no fumo, tío. Estoy agradecido en la vida de no ser un pulmón, porque si no, yo creo que lo pasaría bastante, bastante mal. No fuméis, no sean pulmones. No querráis ser la tortuga del sandaleno. O sea, aquí no mola. Caliente un poquito y lo vamos a ir dando. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Se ha apagado la cámara, no sé en qué momento, pero no me he fijado. Pero bueno, he hecho 13 minutes de bici. Me he dado cuenta que puedo dejar el móvil aquí, tío. No lo sabía, pero me lo puedo poner ahí, que es un puntazo. A mí me está costando un poco llegar a las pulsaciones. Y eso que le está dando fuerte. Pero digo, bueno, tampoco voy a traijardear, porque mañana tengo la pierna y es mejor. De segundas que se me acaba la batería, está ardiendo. Menos mal que tengo repuestos. Nada, deciros que me han costado las pulsaciones. Y como mañana tengo pierna y prefiero estar fresco de pierna, que realmente hacer cardio y que me duelen las piernas mañana. Dios, vaya musicona y aquí, ¿no? Bueno, eso, nada. Que como mañana tengo pierna, quiero priorizarlo. Y he hecho 13 minutes. Fufi, panzón, algaza. Estoy sudando un montón. Me pica todo, me he depilado mal el brazo. Y me está sangrando aquí. Vaya pedazo de vena, por cierto. Fuck. Vámonos ya. No sé si ya lo paso por la calle, si lo haré en casa. Pero bueno, un día más cumplido. No me apetecía mucho venir hoy. Después de madrugar y tal, estoy un poco reventado. Me voy con la satisfacción de haber cumplido el trabajo hecho, que es lo importante. Y me voy contento de que hoy por lo menos tenía empuje. Llego a tener pierna hoy, llega a ser un día de mierda. Pero bueno, mañana para pierna. Habré dormido bien. Habré descansado bien. Y Dios dirá. Bici. En volumen no sé si tendré que hacer bici, eh. Pero que... Bueno, me da igual, porque ya me he acostumbrado. Hasta si incluso hiciese bici, podría comer más. Así que, Iván, ponme la bici en volumen. Por favor. Ya estoy por casa, son ahora mismo las 8 y media. De normal, a esta hora estaría cenando. O lo tengo que decir, que a esta hora estaría cenando. Pero tío, me he puesto a hacer los pasos por la calle. Y he merendado. Antes de ir a entrenar. Y ahora mismo, no tengo hambre, tío. O sea, no sé qué cojones, pero mi cuerpo está como bien. No sé si dentro de 5 minutos voy a tener full hambre o lo que sea. Pero bueno, he aprovechado este momento de lucidez mental para dejar programado la vida del trap anterior a este. Estoy haciendo aquí un par de cositas. Y tío, hoy sería el padre. Voy a decir bajo para que no me escuchen. Mi hermana me está tentando con pedir comida afuera. Ha hecho un puto pastel de Milka que está tope de bueno, tío. Y me cago en la puta, tío. Y tengo revisión el jueves. El demonio me tienta. Y no me escondo en decirlo. Yo estas cosas las digo. Tío, no sé qué hacer, eh. Es que es putada. Realmente no pasa nada así como... Lo que pasa es que últimamente, tío, entre... Estar subido de peso por el estrés de los exámenes, los horarios raros y tal... Tío, no sé si me entendéis. O sea, a mí me jode porque encima estoy como... Seguramente en las últimas fases de la defi. Y que me esté saliendo tanto compromiso, tanto compromiso, tanto compromiso. Bueno, pues me toca un poco los huevos. Tampoco voy a decir que no. Porque no estoy en... Si estuviese... Otra cosa es, si tuviese una competición de fufi en 3 meses, tienes que salir a la tarima. Tienes que ponerte el tanga. Te lo tienes que poner para luego quitártelo. ¿Te comerías eso? No. Lo que pasa es que voy a intentar... No sé qué pasará, ¿vale? Porque yo ahora mismo estoy hablando antes de que pase. Pero el demonio me tienta, me está comiendo la oreja de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Yo me hago loco, yo tengo la cena ya hecha. Si pasa algo, le enseñaré. Yo no lo voy a forzar. O sea, yo no soy el que dice... Vamos a comer mal. No me sale a mí. Obviamente, ni hambre tengo. Si me estuviese muriendo de hambre, a lo mejor sí que hubiese caído de... Venga, vamos a pedir no sé qué. Pero como estoy ahora bien... O sea, es que no tengo hambre. No sé cuántas horas llevo sin comer. Y estoy bien. Yo creo que el pre-entreno va a cerrar el estómago. Me duele un poquito la cabeza porque entre el café por la mañana, el café de después, el pre-entreno y tal... Yo creo que me duele un poco la cabeza. Y sigo activo y estoy medio lúcido porque me he pasado con la cafeína hoy. Seguramente. No te lo voy a discutir. Espero poder dormir esta noche. Y nada, no sé. No sé si... Me gustaría hacer el directo hoy, tío. Pero bueno, como es el día del padre y tal y voy a estar aquí de chachara con mis familiares haciendo rituales de celebración. ¿Te imaginas? Como si fuéramos una tribu. Nada, nada, no sé. Seguramente hagamos algo. No sé si cuándo haré directo, la verdad. A muy malas hago mañana. Aunque vivimos en la misma casa, tío. Por horarios. Me pasa que estoy muchas veces solo porque... Por la mañana es cuando suelo estar yo más libre. Y ellos pues trabajan o estudian. Entonces, por la tarde, que es cuando... Tarde, noche, cuando vienen ya. Yo suelo estar en el gimnasio. Yo suelo estar haciendo aquí en la habitación mis cosas. O mi directo entrenando. Y bueno. O sea, ¿qué tal? Me voy a duchar. Voy a dejar un par de cosas listas más. Y contigo sí, peco o no. Dala, ponme si confías en mí o no confías en mí. Es que con compromisos así. No sé si se puede justificar esto con que ahora mismo un día cualquiera por la cara diga ¡Buah! Voy a pedir McDonald's con un compromiso de este tipo. Yo por lo menos lo veo así. Y creo que hasta incluso es mejor saltarte la dieta hoy. Si me lo ofrecen o pasa algo. En el pastel, lo que sea, pues como un trozo. Creo que es mejor que quedarme con las gracias y decir Tío, no lo hago, no lo hago. Porque luego, tío, te comes la cabeza. Y el día que tienes cheat, el día que tienes cosa, liberas a la bestia. Y va a ser tres veces peor que si el día que te se ofrece y no te apetece mucho, pero te apetece. Accedes y punto. Si haces el resto de comidas bien, entrenas, haces el cardio y todo guay. Porque haga esto, tampoco me va a joder. Obviamente no me va a ayudar a progresar más rápido. Me va a ralentizar, pero tampoco se me va a destruir todo. Motivo por el que sigo siendo una fucking panza. Mil eurista. Bueno, ¿qué hemos pedido? A ver, bueno, han pedido tú, ¿eh? Y muchachas a comer últimamente. ¿Hay más ofertas o qué? Qué gracia. Bueno, explica. Yo me vendo las ofertas. ¿Esto? Esto es gente aquí. Esto es para el cumpleañero. Esto no. Para el cumpleañero. Se pide lo mismo siempre. Al menos pidieron las picantes. Es que estas... No, pero las picantes no es picante. Es puta pimienta. No tienen ni idea. Es original, coronel. No tienen ni idea. Vale, ensalada cesa. ¿Esto es la ensalada, tío? Esto no cuenta como que me saltó la dieta, ¿eh? El pollo es mío. Si tú quieres la lechuga, te comes la lechuga. ¿A, eso has pedido una? Sí. ¿Y el pollo es mío, dices? Que yo me como el pollo. Sí, una mierda. Te comes la lechuga, te comes la lechuga. No, no, no. Si no, que está bueno, coño. ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Durum? ¡Sí! ¿Es un bocata? Son dos durums. Qué asco, tío. Es que el durum que es lo peor que he inventado. Estos son las patatas. Vale, estas también. Sí, deja de comer. Venga. ¡Venga! ¿A poco hay tanto? Es que tengo la cena ya hecha. No, te estoy diciendo que te la comas. Que esto... Viene para ti, esto es un timo. Hostia, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero si eso lo has comido vosotros, tío. Que no. Qué puta vergüenza, tío. Esto es lo del otro día que me lo comí. Pero son patatas pequeñas. Estas veces puestas aquí en cajas es una puta mierda. Esto es así. Parece un dorayaki, eh. Es un... A ver, no está malo. No está malo. Mierda, mételo tú que... Tengo solo una mano. Estos hay cuatro. Vale, cuatro de estos. Sí. Y luego hay dos... Somos demasiados, eh. Y luego hay dos burritos. Es demasiado. Tú tienes tus dedos, el papá tiene las suyas. El queso esto está mal, eh. No, pues está puesto. Le ha puesto arroz. Ya está. Córtalo por la mitad para ver cómo está. Sí, por el cuchillo. Córtalo, córtalo. Que parece un durum, eh. Este pan tiene pocas calorías, el pan este. No sé cómo se llama él. No sé, tío. Tiene un nombre. A ver. Es que el queso que le ponen de normal está muy malo. Porque queda como muy líquido y malo. No me jodas que no se lo has quitado. Uf. No sé si no se lo has quitado, eh. No, yo no lo he quitado, no. Le he quitado la crema agria, es asquerosa. Gilipollas, pues va a estar malo, tío. Es que se hace... Oh. No te jodes. De hecho que lo... Bueno, mejor, así como menos. No te jodes. 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 Vale, ya está. Estrategia. El queso sobra. El queso sobra. Pero que está separado el arroz de la carne. Pero que el queso ese sobra. Tienes que haberle puesto nosotros del nuestro. Eso está mal, tío. Puesta, eh. Bueno, en soledad me voy a comer yo. Y por eso soy un desgraciado. Y voy a estar definiendo un año más. Porque hoy es el cumple del padre. Que si no... No, espérate. No, no. Ya sé lo que vas a hacer. Ya sé lo que vas a hacer. Ya sé lo que vas a hacer. Me cago en la puta. No lo había ni pensado. Ni me acordaba. Ah, vale, eso no. ¿Por qué lo hemos pedido? Esto es muy gitano, tío. Tío, soy puta... No, no. Yo pensé que iba a sacar lo otro. No, me lo puedo creer. Estoy quedando en vergüenza, eh. Creo que no voy a subir este vídeo. Masterpiece. Hostia, puta. Es que esto está duro, tío. Me milca. Es que huele bien. Me cago en la puta. Y nos ha quemado, eh. No sé qué hacer con mi puta vida. Me quiero morir. Esto es un... Yo quiero comer. Yo creo que no voy a cenar, eh. Mi cena normal. Mañana voy a hacer el doble de bici, tío. Bueno, por lo menos el entrenamiento de pierna mañana... ¿Qué es lo que más merece la pena? ¿De aquí? El pastel. El pastel. Es que el pastel está bueno. Solo la capa de arriba. ¿Quién la ha hecho? Yo. 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 Bueno. Adiós. Bueno, quiero comerme... Dame el rap esto. Al menos le pego un mordisco. Espera, ya que salga el papa. Te pego un puto mordisco. Espérate, ¿de qué? Te pego un mordisco, que el polla. Mira. Esto está mejor que el burrito. La carne picada la hacen muy bien los cabrones, eh. Hay que ir a México solo por esto. Ay, esto era mejor. Y... Para adoptar un chihuahua. ¿Eh, o no, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, o no, eh? ¿Eh? No. Hay truco de almendruco. Y luego de almendruco. No compréis, adoptéis. Pero adoptar de rafa. Exacto. A ver, dale. Hostia, es que la capa de arriba yo creo que es lo mejor, eh. Está muy bien. Tiene buena pinta, eh. Encima... Que no se ha quemado. Que no se ha quemado, eh. Mira. No lo sé, nadie te diga que se ha quemado. Pero como no he comido mucho del otro... Me estoy haciendo la cena normal. ¿Qué trozo quieres, este? No lo sé, primero voy a comerme esto. Te lo corto por aquí. No, cállate. ¿Lo quieres cortar? ¿Lo corto esto? Uy, esto es para mí. No sé qué era, no lo he visto. Era un trozo de arriba. Es que está... Es que te mueve como que recubre, eh. Hostia puta. Ya, ya, estoy viendo. Qué cochila. Ya, ya, ya. Tengo que hacer receta de esto. La gente me dice, ah, receta de esto, de esto. Pero si es que esto ya te viene... Igual, le tanto el nombre. Me lo van a pedir, eh, que lo haga. Es saludable. Lleva huevo. Lleva un huevo de calorías. No, lleva tres huevos. Es que huele bien esta mierda, eh. Yo no sé qué le echan, eh. No te lo comas, eh. Es mío. Maldito azúcar que engancha. Bueno, a comer. Me tocó pecar, me tocó pecar. Es que he comido muy poco en comparación de... ¡Wow! Vaya chito has pegado, tío. Me he comido media ensalada y un wrap. Que ahora si lo digo así, parece mucho. Es una mierda, o sea, la ensalada es enana. Y lo otro me lo pruebo en un fist-fast. Lo que pasa es que se me ha hecho un poco de bola luego los macarrones, tío, que tenía que... Digo, ¡fua! Lo dejo para mañana y no como. Luego pensé y digo, tío, se me va a poner malo. Esto lleva abierto todo el día. Y me lo he puesto en el tupper sin cerrar. Y me lo he comido. Sí que me noto muy lleno. Me noto un poco hinchado. No mal, pero estaba como tumbado antes boca abajo en la cama. Y digo, tío, me dan una hostia y foto. Te lo juro que me dan algo. Pero bueno, hoy lo voy a hacer directo. Porque encima, cuando acabo ya la cena y estar ahí con mi familia... Ya la que ya... A diez largas o así, digo, joder, que voy a hacer stream. Como quiera estar dos horas así, voy a acabar a las doce y algo, una. Me voy a dormir tarde y... Tío, quiero volver a resetear horarios. Quiero aprovechar que me he estado despertando pronto estos días para ahora. Y me voy a dormir más o menos pronto, que son las once. Y recuperar el sueño que tengo. Y no despertarme muy tarde mañana. Así que hoy me apetece hacer stream. Así que hay momentos y momentos. Y hoy, pues, ha dado que es el día del padre y pues... Está con mi familia. ¡Ay, pero fue un especial directo! En otro momento, es que siempre lo suelo hacer por una tarde-noche. Podría hacer directo por la mañana también, pero... Yo creo que vamos a tener cosas y esto y... ¡También! Creo que voy a cerrar ya el vídeo. A ver cuánto peso mañana. Sí que me está rayando los rebotes de peso. Y ahora haber hecho esto... O sea, es que tampoco me apetecía como tal. Es que no me apetecía. Pero bueno, he probado el pastel. Está de puta madre. El pastel sí que era lo que más ganas tenía, ¿eh? Es que me llevaban por el mal camino. También yo me dejo liar, ¿eh? Porque si estuviese en modo preparación o algo, diría, tío... Lo siento, pero no. Pero estoy en esta época así y tal. Bueno, con otra cosa que es un poco más seria. Y tenga que recortar estas cosas, pues... Se recortan. Entonces, sabiendo que habrá momentos en los que se recorten... Pues aprovecho ahora para disfrutarla, ¿vale? Así que nada. Vosotros también. Pasad tiempo con vuestras familias. Tienes que hacer algún cheat, flow, esto. No pasa absolutamente nada. Te va a frenar un poco. Pues no te voy a decir mentiras. Te voy a decir que te va a ayudar a ponerte más fuerte. Porque no es verdad, ¿vale? Te va a arrastrar, pero no es significativo. O sea, esto no... Es que no definí por qué ese día me comí un pastel. Anda, cállate ya. Cállate. Así que nada, chavos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana. ¡A verra! Dale like y suscríbete. Un besito si todavía no lo estás, ¿vale? Y ya me voy a dormir. Ya que estoy bastante, bastante cansado. Ojalá mañana empezar el vlog diciendo... ¡Eh, chavales! He dormido 10 horas. ¡Fua! Ojalá. Así que eso. Recuerda el código FUFIMEPROTE. Y cuando estés viendo esto, creo que hay hasta 70% de la web más un 20% con el código FUFI. Lo estoy diciendo en memoria, no lo sé. Pero creo que ahora mismo está ese descuento, que es bastante potente. Y señor FUFI, el ojite. Y como digo siempre, chavales, larga vida al... Nada, a dormir. Estoy cansado. Poco se habla que llevo dos días durmiendo 5 horas. ¡Joder! ¡Oh! ¡No quiero dormir! FUFI, me llevo durmiendo.